Hay mucho que ha afectado en los jóvenes, sobre todo en los niños que son más pequeños, lo que es el dibujo, cómo están dibujando, cómo están pintando, que hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, ellos lo manifiestan en sus obras artísticas. Ahora, vamos a decir que el arte abarca muchos campos, dibujo, pintura, danza, teatro, pero en este caso estamos hablando de la rama del dibujo y la pintura en sí. Y bueno, como ya tú lo decías, sí ha habido muchas, hasta noticias que se han publicado hasta en periódicos y todo, donde niños ya de 11 años, 10 años, que manifiestan hasta un deseo de, por ejemplo, ser X profesión. Bueno, pero vamos a ser claritas, eso lo vio mucha gente en los periódicos. Hubo un diario nacional, de circulación nacional, que sacó un reportaje de una niña de 9, entre 9 y 11 años, que dibujó, que quería que su profesión, la maestra les preguntó cuál quería que fuese su profesión, y que la plasmana un dibujo, y yo no sé si tuviste ese reportaje, Félix, pero ella dibujó que ella quería ser malandra. Que esa era su profesión. Y se dibujó con un cuchillo, con un arma en la mano y la persona muerta. Imagínate, eso no tiene ni dos meses, creo que salió. Exactamente. Y así mismo, hay muchos niños que reflejan eso, quizás en otro tipo de dibujo. Quiero ser Frank, quiero ser mujer. O dibujándose con los ojos negros también, con cuestiones así, o sea, cosas que hacen los niños de pequeños, hasta imitando cuestiones de lo que ven en televisión, así sea comiquitas, caricaturas, y entonces eso les afecta. Entonces ellos creen que están haciendo bien, y la cuestión es ahí donde nosotros entramos, tanto los padres, los adultos, así como los que, por lo menos en mi caso, que he realizado talleres, que estoy realizando talleres de dibujo, instruirlos a los niños a explorar otra parte del dibujo. Claro, pero ¿cómo hacemos cuando el niño o la niña vive dentro de un barrio y eso es lo que ellos ven a diario? ¿Ese es como su ejemplo de vida? ¿Cómo se hace para...? Tratar de, ahí es, no decir que es imposible, porque ellos aún estando en ese espacio, ellos pueden ver el cielo. Ellos pueden inspirarse, por ejemplo, con ver el sol, con ver la luna, con ver las estrellas, con ver una planta. ¿Y quién se encargaría de eso, Katherine, de llevarlos a que tomen esa inspiración, a que vean otro panorama aún dentro de su calamidad? Porque eso es una calamidad vivir así. Ellos no han conocido otra cosa. ¿Quién los lleva? ¿Quién los instruye? Bueno, las personas que se den cuenta de lo que está ocurriendo en esa área, porque mucha gente no toma atención de eso, no, él está dibujando allí, normal, no, yo los dejo. Y entonces lo van dejando y cuando va creciendo ya es algo que no lo pueden controlar. Hace un problema de comunidad. Es cuestión de que las personas, sobre todo los padres, se den cuenta de lo que ocurre. Y no están, y por lo menos tratar de direccionarlo, llevarlo a una institución, a una academia, algo donde ellos puedan expresar lo que van a hacer. O bueno, ellos mismos tratar de buscar instruirse, no negarse a eso. Claro, lo que pasa es que estamos en una sociedad tan corrompida que imagínate si de pronto, entonces, la mamá de profesión ahora tiene que bachaquera. O sea, me imagino que es bastante fuerte, pero ahí es donde están las maestras. Sí, ahí es donde están las maestras. Ahí es donde están las maestras, porque en este reportaje lo que me llamó la atención, que es la parte donde yo analizo más, porque mi trabajo es hacer prensa, la maestra, en lugar de quizás en un ejercicio de querer ayudar a la niña, deja que los medios se enteren, sacan esa información a nivel nacional, pero la pregunta es, ¿realmente la niña está recibiendo ayuda? Realmente, porque pueden ocurrir dos cosas. Que la niña comience a sentir que, oye, mira, me la comí, si llega a ver su dibujo en la prensa, me la comí, lo hice súper bien, voy a seguir dibujando así. O como también puede ocurrir, que entonces la niña comience a sufrir bullying, acoso escolar de sus propios compañeros, o pues quizás hasta una tercera vía, que entonces se prolifere y los niños lo vean como un gran acto y todo el mundo lo comience a hacer. O de alguna manera de llamar la atención. Exacto. Allí es donde los maestros tienen ese papel. Por eso te preguntaba, cuando no están los padres, entonces, ¿quién está? Tiene que haber alguien que persiga esto de oficio, como efectivamente las leyes lo indican. Cualquier persona de la comunidad que vea este tipo de situación y quiera ayudar, debe buscar la forma de cómo sacar a los niños de esa situación, porque si no, en vez de avanzar, bueno, ¿para dónde vamos? A que sean lo que están reflejando en los dibujos. En los dibujos. Porque en los dibujos ellos dejan, uno deja de sí en los dibujos. Sí. Uno se entrega a hacer un dibujo, así como por lo menos un músico se entrega a hacer una composición musical para expresarlo, para mostrar sus sentimientos, sus emociones allí. Eso es lo que ellos pueden en algún futuro reflejar, visualizarse así, y eso no puede ser. Y fíjate, estás diciendo algo muy... Es delicado. Y está, y se está, ok, lo podemos ver en los jóvenes, en la adolescencia, hay rebeldía, hay quiere revelarse de ciertas cuestiones. No, están ocurriendo en los niños, y se está perdiendo hasta la inocencia que se caracteriza por esa etapa. Tú acabas de decir algo muy importante, porque justamente los más grandes pintores en la historia, que tú de eso sabes más que yo, los más grandes pintores en la historia fueron humildes, fueron sumamente pobres, vivieron en la pobreza, vivieron en la miseria, y aún así se hicieron famosos después de muertos. Que fue valorada su obra. Un Bangkok. De sus obras, podríamos decir que eran muy avanzadas por esa época. Pero fíjate, ellos reflejaban su miseria, reflejaban su pobreza, pintaban la pobreza, pero eso no les hizo dejar de ser autodidactas intelectuales, que es lo que hay que tratar Venezuela de darle a nuestros niños, porque no podemos seguir excusándonos, no, porque bueno, ahora es pobre, o porque no ha salido del barrio, porque vamos a estar claros que los índices de deserción escolar no son ya tan avanzados como fueron en épocas pasadas. Ya la mayoría de los niños están asistiendo a un colegio, así sea, bueno, de repente a dar problemas en el colegio, pero están en la escuela. Vamos a escuchar un tema musical para todas esas niñas, porque hablamos de una niña, y eso es lo que hay que tratar de inducir a nuestros niños, a que se sientan como príncipes y princesas. Vamos a escuchar el tema de mi princesa, de Víctor Muñoz, deseando que los niños se sientan así, que sueñen, eso es lo que hace falta, soñar. Rescatar. 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 Gracias.